Un formato de Financial Media. Comienza la noche, señoras y señores. Esto es Cien Peruanos Dicen. Ya está con nosotros Bruno Pinasco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Eso! Gracias a todos por vernos como todos los domingos. Ya es tu programa favorito. El programa que una a la familia frente a la tele. Hay que tratar de descifrar qué es lo que han dicho esos cien peruanos. Así que en casa acompáñenos una hora completa. Y bueno, hoy amigazos en el programa. Y hemos hecho algo singular. Tenemos a nuestros mejores periodistas de América Televisión y Canal N. Los no son corruptibles. ¿Y contra quién se enfrentan? Tenemos amigos de humor, payasos, magos, víteres, personajes emblemáticos. Los espectaculares los llamamos. Un poco complicado ver esos personajes en el mismo escenario. Pero están acá en Cien Peruanos Dicen. Y cualquiera de esos grupos que pasen todas las etapas puede ganarse 12.000 soles. Así es. Así que no perdamos más tiempo. Empezamos a jugar con Pitillo y Augusto. Primer turno para Pitillo y Augusto. Es un honor tenerte en el programa, Pitillo. Un placer. Augusto. Augusto tenerte en el programa. Augusto es un honor tenerte aquí. Chicos, ¿estamos listos para jugar? Mucha suerte, ¿ah? Sí. Te preguntamos a Cien Peruanos los siguientes. Estamos buscando las cinco respuestas más populares. Maneras de hacer dormir a un bebé. Pitillo. Uy. Cantarle. Cantarle al bebé para que se duerme. Igual que en la ducha. A ver. Cantarle está en el tablero. Vamos a ver. Sí está. Pero Augusto, hay dos respuestas más rankeadas. Meciéndolo. Claro. Vamos a ver si está. Sí. Sí. ¿Cómo se ha puesto? Muy bien. Está bien. No pasa nada. Maribel. Ajá. Para hacer dormir a un bebé. Darle la teta. O el bilerón. Ok. Ya se le hace el gesto todavía. Darle. Está en el tablero. Caray. Darle la teta. A ver. No es. No es. No es. Milagros, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Encantado. Cinco minutos. Encantada de conocerla. Encantada de conocerla. Vanera de hacer dormir a un bebé. Contándole un cuento. Tiempo. No, contándole un cuento. A ver. Está en el tablero contándole el cuentazo. A ver. Vamos a ver. No está. No está. Segunda X. Segunda X. Atento a los espectaculares. A ver, a ver, a ver. Acá estamos. Fernanda. Creo que con música. Esa música de ese... A ver, no sé. ¿Cómo se llama? Móvil. Música. Es un móvil. Es una musiquita. Con música. A ver, está en el tablero con música. Vamos a ver. Sí es. Sí es. Muy bien. Ojo que se mantiene en las dos X. Así que a gusto, si tu respuesta no es correcta, igual nos vamos a ir. A ver, tenemos... Meciéndolo, poniéndolo, poniéndolo en música, cantándole, paseándolo en el carro. ¡Eso! Ah, paseándolo en el carro, ¿no? Está en el tablero. Vamos a ver. Sí es. Buena. Bien. 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 A ver, ¿cuál es hacer dormir un bebé? Este... Bañándolo como para que se relaje. Exacto. Ah, claro. Ah, claro. Su bañito. Muy bien. Está en el tablero. A ver. ¡Nueve! Vamos a sondear el equipo, Timoteo Augusto. Mucho gusto, mucha gusto, mucha gusto. A ver, respuesta no oficial. Tomando bastante agua. Tomando bastante agua. Nicolás en el programa. ¿Cómo estás? Ay, qué lindo. Tú que has tenido como 600 hijos. No, uno nomás son yo que lo quiero. Pero uno. ¿Mandena de hacer dormir un bebé? Lo pepeo. Lo pepeo. Duerme que es una maravilla. Lo pepea. Jesús, bienvenido al maestro. ¿Cómo se hace? El mago ya. Ve. Aplausos, gracias. Respuesta no oficial. Hay unos martillitos que de repente un toquecito arriba se cae y cae. Chiqui nomás, ¿no? Una respuesta oficial, Pitillo. Una oficial que hemos decidido sería hacerle lo que comúnmente se llama piojito, que es rascarle la cabecita. Ah, el ato. Tiquitiquitití. A ver, si esa respuesta está en el tablero, nos robamos los puntos del grupo contrario. Si no está, ustedes mantienen su puntaje. Vamos a ver, señor director. Hacerle piojito está en el tablero. No. 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 No está. Los incorruptibles se quedan con los puntos. Los incorruptibles. Y hay una respuesta que no ha salido, seguro en casa ya la tiene, seguro alguien la dijo. A ver, manera de hacer dormir a un bebé, ¿cuál es la que falta? Vamos a ver. Que llore. Aunque no lo quieran, alguno de los encuestados respondió eso. Y bueno, cuando eres pequeño, tus papás te dan tu leche para que crezcas, ¿no? Para que seas más grande. Claro, en mi caso, como se te han dado cuenta, no pasó mucho. Era la leche en sí, no me hizo crecer. Pero no importa. Eso no se hace sentir, pues, se siente como responsable. Y esa es la manera en la que nosotros pensamos que Sura está haciendo un gran trabajo en nuestro país. Porque gracias a Sura sentimos esa confianza. En su más de 30 millones de clientes en 8 países de Latinoamérica, más de 2 millones de peruanos confían ya en Sura. Que está contigo en el Perú con seguros de vida, también tiene fondos mutuos, créditos hipotecarios y AFP Integra. Gracias, Sura, por estar en siempre. ¿Quién viene a jugar? Viene el mago Yabé y Maribel. Para el mago Yabé y Maribel, Toledo Campo. Maribel. ¿Qué tal? Placer. Ahí cómo va el puntaje. Tenemos los incorruptibles 86 a 0. Ahí va, escuchen bien, ¿ah? A ver. Cuatro respuestas más populares. ¿Cómo puedes averiguar si un hombre es casado? Jesús. Le miras el anillo. No. Típico, ¿no? A ver. El anillo. Vamos a ver si está. Le miras el anillo. Sí, está. Sí, está. Y la respuesta más popular. Porque está fallado donde está. Nicolaza. Acá estoy, papi. ¿Qué es esto? Es nuestra hija. Se llama Tara. Ahí está nuestra hija. Tara Pinasco. Puedes llevártela a la casa. Ya estoy harta de ella. Ya, ya quedo con Tara. ¿Cómo puedes averiguar si un hombre es casado o no? Por la cara. Tiene una cara de pozo. Está casado. Por la cara, cara de casado. Está en el tablero. Vamos a ver. No es. ¡Ay, Dios mío! ¡Pimoteo! Pues usted dice casado. Es verdad. Oselero. Está en sus documentos. Vamos a ver. Sí, sí. Está. ¡Nueve! Segunda X. Atención, no es incorruptible. Es pitillo. Una prominente barriga. Como que el casado como que... ¡Ah, que el guantosito! ¡Pipo, pipo, pipo! Guata de casado. Espera en el tablero. ¡Panzón! Vamos a ver. ¡Pan! ¡Nueve! ¡Tercera X! A ver, a gusto. Como capitán del equipo, si tu respuesta está en el tablero, nos robamos a los espectaculares. Ok. ¿Por las redes sociales? ¿Face? ¿Por las redes sociales? Lo estoqueas. Lo estoqueas en las redes sociales. Si la respuesta está en el tablero, nos robamos los puntos. A ver. Por redes sociales. Vamos a ver si está. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora vamos a ver cuáles son esas respuestas. Tranquila, Tara. ¿Cuáles son las respuestas que no salieron? Número 4, señor director. A ver. Preguntándole a sus conocimientos. Oye, ¿qué sabes de este padre? Me he dicho que es soltero y tremendo. Número 2. Vamos a ver. Preguntándole. Directamente. Oye, ¿eres soltero o qué? Increíble que no sepas. ¡Muy bien! ¿Cómo va el puntaje? Los incorruptibles. 140 a... ¡Cero! ¡Cero! Y ahora tiene que jugar Milagros Leiva contra Nicolasa. Nicolasa. ¿Vas a venir a jugar al tablero White? Es toda una logística que tenemos que preparar para que vayas allá. ¿Estás preparado o no? ¡Claro que estoy lista! ¿Vas a jugar contra Milagros Leiva? ¡Ay, qué honor! Muy bien. Entonces, mientras preparamos esta logística, pausa comercial, no me cambia. Venimos con Cien Peruanos, dice. ¡A Hosa Nueva de América! ¡Ya retornamos! Si quieres participar en Cien Peruanos, dicen. Forma tu equipo de cuatro personas y ven este lunes 22 de julio de 11 de la mañana a 1 de la tarde. En Montero Rosas 1070 Santa Beatriz. ¡Los esperamos! Continúa la diversión de Cien Peruanos, dicen. ¡Esa es! Y espero que estés en su casa, les de pasarnos genial como nosotros. Y quedó pendiente ahora una nueva pregunta. Viene a jugar Milagros Leiva, por favor. Y además, se enfrenta a Nicolasa. Nicolasa, nos seguimos preguntando cómo vas a hacer para llegar hasta acá, Nicolasa, debido a la logística. Ah, pues fácil, mira. Yo traje a mi hijo. ¿Ya? Mi hijo prematuro, pues, nació en los cinco meses. ¿Quién me va a llevar hasta allá cargada? ¿Ah, sí? Sí. A ver, vamos hijo, vamos. A ver, ahí está. Ahí viene con sí. ¿Me hiciste eso algo nunca antes? ¿Viste? Ah, sí. ¿Había una persona ahí atrás? ¿Me puede hacer lo mismo? ¿Nos presentas a tu hijo, ese Nicolasa? Ah, sí, ese es mi hijo de Sonso. Se llama Ángel Calde. Señor Sonso, ¿cómo estás? Señor Ángel, un gusto con él. Y Pablo Nicolasa. ¡Qué gusto encantada! Ahí está. Y vamos a ver, ¿ah? Atentas. Atentas. Esa pregunta vale el doble ojo, así que podemos recuperar los puntos. Ya. Una mano aquí y la otra aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Acá. Nicolasa, aquí es doble mano. Muy bien. Apreta. Ahí va. Si necesitas dinero urgente, ¿de qué manera puedes conseguirlo? Agüita. Le pido prestado a alguien de mi familia. Pedir prestado. Está en el tablero, vamos a ver. ¡Cierta! ¡Qué gracia, Nicolasa! Vamos con este equipo. A ver, Fernanda. Me he olvidado de esa. Además de pedir prestado, ¿te necesitas dinero urgente? ¿De qué manera lo puedes conseguir? Este, vas al cajero. A ver, ¿estás en el tablero? Es urgente, ¿no? No es. Primera X. A gusto. Necesitas plata urgente. Mira, la soplada de Milagros Leyva, los incorruptibles. Los incorruptibles. ¿Qué tal prostituyéndose? Tiempo. No. Un X por la soplada. Segunda X. Maribel. Vas a tener que decirlo, ¿eh? Ofreciendo tus carnes. Tus encantos. Es más genial. Que puede haber contestado eso, ¿no? Te estás basando en la encuesta. Claro, obviamente. A ver, ofreciendo tu... Anacomía. Este en el tablero, ofreciendo tu cuerpazo. No es. Un tercer X. A ver, chicos, para robarnos los puntos. A ver, un sondeo. Timoteo, estás misio. ¿De qué manera podrías conseguir dinero rápido? Piendo limona. Ahí está, piendo limona. Nicolaza. Vendo algo. Vendo algo, muy bien. Robo, pero de frente. ¿De frente? De frente. Pero cuando yo le cuesta. Y cuando eres mago, al toque, ¿no? Básicamente. Pitillo. Pues las tres respuestas fueron lógicas. Sí, sí, sí. Pero yo creo que podría ser que parecí robo. Robar. Si está la respuesta, nos robamos los puntos de los incorruptibles. Vamos a ver. Señor director. ¿Estará? Sí, está. Vámonos juntos. ¿Cómo va el puntaje? 152 a 140. Hay una respuesta que no ha salido. ¿Cuál es la respuesta, señor director? Si necesitas dinero urgente, ¿de qué manera podrías conseguirlo? A una cosa. Bueno, si tú eres de los que no le temen a los retos, entonces la Universidad César Vallejos es para ti. 10 campos a nivel nacional, convenios internacionales con más de 70 universidades y 31 carreras profesionales para salir adelante. Preinscríbete para el examen de ganadores el 18 de agosto. Ingresa a razadistinta.p, Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Eso. Gracias, Universidad César Vallejo. Vamos a seguir con la cuarta pregunta y última de este bloque que vale el triple. Viene a jugar Timoteo y Fernanda. Uno para Timoteo y Fernanda. Eso. ¡Vale, Timo! Atención, chicos, esto vale tres puntos, ¿ah? Mucha suerte. Ok. Momento menos propicio para ser interrumpido por una llamada. En un momento de intimidad. ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Cómo lo dijo? Con convicción, ¿ah? ¿Cómo es eso? Momento íntimo. ¡Sierta! ¡Chiquitín! Gracias, Timoteo. Vamos a jugar con los... ¡Qué bueno! ¡Belantín chiquitingos en el teléfono! Muy bien. ¿Qué otra puede ser? Y... ¿Cuando está bajando el peso? ¿No qué? Cuando estás así por ahí, bombardeando irak. A ver, está en el tablero cuando está bajando el peso. ¡Eh, sí! ¡Claro! 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 La gente se... Paribel. En una reunión de trabajo. Vamos a ver. ¡No es! ¡Claro! ¡Milagros! La misma situación. Momento menos oportuno para que suene... Cuando... ¡Ah, en el cine! ¡En el cine! ¡Venga! ¡Venga! Por favor, cuando vaya al cine apague su celular. No sé... Por malquería bajo la gente. A ver... Con el teatro. Este... En el cine. Vamos a ver. ¡Cierta! Muy bien. ¡Fernanda! Creo que cuando está pesando a alguien. ¿Está en el tablero? Pregunta, vale el triple, ¿ah? ¡No está! Segunda X. Segunda X. Augusto, si tú... No puedo meterte presión, ¿no? Porque si tu respuesta no es correcta, nos vamos... Mira cómo está el equipo contrario. Ya están ahí maquinando por el triple. Pueden ganarse mil soles y la posibilidad de jugar por cinco mil. ¿Cuándo estás durmiendo? ¿De la frente? ¡Claro! Déjate, lo he aprendido. ¡Claro! ¡Despierta! A ver, cuando estás durmiendo, si no estás, nos vamos al frente, ¿ah? No está. ¡No es la X! ¡Pero hoy ha hecho un momento para los espectaculares! ¡Pitillo! Oye, ¿tienen la posibilidad? Esta pregunta habla del triple. O sea, que ustedes ganarían mil soles. Vamos a ganar. Y pueden jugar por cinco mil. Mientras te estás duchando. En la ducha. En la ducha. En la ducha. Si está en la ducha... Se moja, pues no, porque está en la ducha. Pero si está en la ducha, la respuesta, nos robamos los puntos y es el triple. Y ganarían mil soles. Y si no está, atentos, ¿ah? Está en la ducha, en el tablero. Vamos a ver. ¡Nuestra! Ustedes sacan sus puntos. 344 felicitaciones, ya tienen mil soles. ¿Qué ha salido, chico? Ya salió. Pero hay respuestas que no han salido. ¿Qué tal si las descubrimos? A ver. Número 4. Vamos a ver el tablero. A ver. Durante una pronta estás discutiendo con alguien y suena el teléfono. Número 3. Claro. A ver. En un momento romántico. En plena declaración de amor. Fernanda tiene las exactas, ¿ah? Muy bien. ¿Con quién voy a jugar por cinco mil soles? Ella. El gringüe. Maribel y Augusto. Vengan conmigo, por favor. Y uno de ustedes se va a ir al cono del silencio. ¿Quién va a ser? Yo me voy al cono. Muy bien. ¿Dónde está el cono? Por allá, de frente, de frente. Eso, eso, eso. Por ahí, bueno. ¿Qué es el cono? ¿Y te va? ¿Sales ahí? Muy bien. Te voy a explicar la mecánica. A ver. Ya tienen mil soles. Pueden jugar por cinco mil adicionales. Te voy a hacer cinco preguntas en 20 segundos. Ya. Si no sabes una, dices pasos. Y queda tiempo, volvemos a esa pregunta. Por allá. Ok. Tenemos que comparar tus respuestas con la encuesta y con las respuestas de Augusto. Y tienes que ganar a 200 puntos. Ok. ¿Lista o no? Lista. Mucha suerte, Maribel. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Ok, va. Ahí va. El tiempo corre desde que termine la primera pregunta. ¿A qué edad dejas de regalarle juguetes a un niño? Ocho. ¿Una fruta de color rojo? Fresa. ¿Algo que se malogra si se moja? Ropa. ¿Cuál es el mejor mes del año? Enero. ¿Algo que la gente quema? Comida. Muy bien. ¿Listo? Ahí era ropa. No cocina, no, no cocina. De hecho que no cocina. Vamos a compararlo con la encuesta. Por aquí, por favor. ¿A dónde voy? Aquí, aquí, aquí. Vamos a ver las respuestas de Maribel comparadas con la encuesta a 100 peruanos. A ver, ¿a qué edad dejas de regalarle juguetes a un niño? Tú tienes un chico de 8 años. Sí, soy una cruel, por eso dije 8 años porque me vino a la mente, pero todavía está chiquito, creo. Pero bueno, ya dije eso. ¿Qué dijo la gente? ¿Algunas personas de la encuesta dijeron lo mismo, 8 años? Vamos a ver. 9 personas. Bien, 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 bien. ¿Fruta de color rojo? Fresa. Fresa, ¿no? Crásica. ¿Cuánta gente dijo lo mismo? Fresa. 23. ¿Algo que se malogra si se moja? ¿Tú lavas tu ropa, mamita? Lo que más es que me refería que, obviamente... O la usas y la botas. No, la metes con la lavado, no sé, no la hago a mano, pues entonces cuando metes y mezclas se malogra, pero ya era, no sé. ¿Le diste todo en... Sí, la analicé demasiado. ¿Cuánta gente dijo ropa? Vamos a ver. ¡Era! Una persona. ¡Vamos! Algo, ¿cuál es el mejor mes del año? Enero. Enero, supongo que por el inicio del verano. Verano, optimista, ¿no? Empieza el año, sí, con fuerza. Muy bien. ¿Cuánta gente dijo lo mismo enero? A ver. 16 personas. 16 personas, muy bien. Y algo que la gente quema, también impresionante, nos dijiste, comida. Está claro que soy buena en la de la rosa. Es cocinar delicioso, tú. A ver. ¿Cuándo necesitas comer a tu casa? Por ahí, para probar tu sazón. ¿Cuánta gente dijo lo mismo, comida? A ver. Y una persona. ¿Qué? No lo hice. Te invito a reunirte con las incorruptibles y vamos a llamar. Mientras esperamos que Augusto venga del cono del silencio, si tú quieres armar un tonazo en tu casa, ser el rey de la fiesta, tienes que tener el Power Life Max 700 de Panasonic. Modelo así realmente que salió al mercado primero revolucionando con sus parlantes de cuatro vías, súper potente su woofer, tiene almacenamiento para mil canciones, no tienes que conectar un MP3, un iPod, nada. Triple amplificador digital, luces que se sincronizan con la música y estamos viendo ahí a Weasley y Andel que son la imagen de este nuevo producto de Panasonic. El récord total de ventas en el Perú, Power Life Max 700 de Panasonic. Gracias por estar en Cielo Verano, dice Augusto. ¿Sabes Augusto? Bueno, donazo armado a Augusto el otro día en su casa. Hay que salvarnos, ¿no? ¿Qué tal, Augusto? Muy bien. El cono del silencio en verdad es que te llevan atrás y te dejan comer empanadas con chiquis. ¿Con chiquis? Chiqui deja de comerte el catering de los... Es en silencio porque nadie dice nada. Sí, claro. Pero bueno, escúchame. 48 puntos, te faltan 152. ¿Qué pasó? ¿No tenías que hacer 100 ingenio? Bueno, hubo un problema. Es que, sí, un pequeño detalle. Así que, muy bien, te voy a hacer las mismas preguntas. Si escuchas este sonido, me das otra respuesta al toque. Ok. Ok. Mucha suerte, ¿ah? ¿A qué edad dejas de regalarle juguetes a un niño? 11 años. ¿Una fruta de color rojo? Fresa. Manzana. ¿Algo que se malogra si se moja? Celular. ¿Cuál es el mejor mes del año? Diciembre. ¿Algo que la gente quema? Leña. Muy bien. Es a Augusto, nos vamos por acá. Aquí, Augusto, aquí, aquí. Vamos a ver que ha hecho 152. Muy bien. Faltan 152 puntos. Vamos a ver las respuestas de Maribel. A ver. Y vamos a ver si es que se ganan los 5.000 soles. ¿Tú qué crees? ¿Qué? ¿Quemas la comida? Sí. Sí. ¿Has probado la sazón de Maribel? ¿Dónde vas a almorzar tú? No, ahí voy a cocinar y la quema, puede ser. Y no lava su ropa porque se malora, dice. Oye. Ah, la ropa que se puede coger. Se malora, se malora. Increíble. Se puede coger. Pero vamos a comparar tus respuestas, entonces. A ver. Los 5.000 soles. ¿Ganarán los 5.000 soles? Pausa comercial y regresa a Ciudad de Unice. No se va. Bueno, con esta respuesta hay mucho más en Ciudad de Unice 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 de Unice. A gusto en el corte, está sadazo porque cuestionando las respuestas de Maribel. ¿Cómo no se va a coger la ropa? Bueno, ya debe comprar una ropa exclusiva que se le usa y se bota. Exacto. Ok. La primera pregunta fue, ¿a qué edad deja de regalarle juguetes a un niño? Tú nos dijiste 11 años. 11. Te cuento que fue la respuesta más popular, 11 años. La respuesta más veces dicha. ¿Cuántas veces? Igual necesitamos como 60 para ver. ¿Cuántas veces respondieron lo mismo? A ver. Ah, 31 personas. 31 personas. Ahí está. Fruta de color rojo, faltan 121 puntos. Nos dijiste manzana. Y manzana también fue la respuesta más popular, a gusto. La colaboración del equipo de prensa es increíble. Muy bien. ¿Cuánta gente dijo manzana? 28 personas. Igual no lo hacemos, pues. Faltan 93 puntos. Difícil. Sí la hace. Vamos, vamos. Con fe, con fe. Algo que se malogra, si se moja, nos dijiste. El celular. ¿Qué ha pasado alguna vez? Sí. Se te ha caído al water, se ha mojado. Al water y a la piscina. Y se malogra el celular, ¿no? Sí, claro. El water sí no lo saqué. Mejor. Muy bien. 93 puntos. Te cuento que celular también fue la respuesta más popular. Caramba. Está pero con las primeritas. ¿Cuánta gente dijo celular? Si le cae agua se malogra. A ver. 34 personas. También nos dijeron libros, artefactos eléctricos, billetes. Vamos, Augusto. Faltan 59 puntos. Vamos, Augusto. Ok. ¿Tú qué querés? Que sí. Creo que me voy a llevar los 5.000 cigarros. A ver. No, solito. No, 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 no. No, 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 no. Maribel. ¿Cuál es el mejor mes del año? Diciembre. Dijiste diciembre, mi cumpleaños, por si acaso. Vale. Navidad. ¿Tú también? ¿Cuándo es tu cumpleaños? No, en julio. Ahorita, pronto. Yo soy en cien. Pero bueno. También fue la respuesta más popular. Bien. ¿Sí? ¿Cuánta gente dijo diciembre? ¿Cuánta gente dijo diciembre? A ver. 20 personas. No, vean, no. 20 personas, Augusto. Faltan solo 39 puntos. Es decir, que si la siguiente respuesta la dijeron 39, pero no son más. Pero si una es 39. Ya, entonces, ¿hasta qué nomás llegamos? Gracias. No tiene la manera de la respuesta. Ok. Algo que la gente quema, además de la comida que quema Maribel todos los días. Tú nos dijiste... Leña. Leña. Te cuento que la respuesta más popular fue basura. ¡Uy! Leña fue... ¿Fue algo? La quinta respuesta más popular. ¿Cuánta gente dijo leña? Vamos a ver. 10 personas. Si nos hubieras dicho basura, cigarros... ¿Era 39 basura o no? No, 37. Igual no ganabas. ¿Puedes? Igual no ganabas, pero bueno. Así es el juego, pues, ¿no? Bueno, esto recién comienza. Hemos terminado la primera etapa. Invitamos al grupo de los espectaculares para la revancha. Ahí están Pitío, Jesús, Timoteo y Nicolás Akemerger. Muy bien. Empezamos de cero. Chicos, ustedes ya ganaron mil soles. No se los quita nadie. Ya son suyos. Gracias. Y ustedes, amigos, tienen la posibilidad de ganarse mil y cinco mil adicionales. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Ustedes también, obviamente. Así que viene a jugar. Aunque sea cien soles. Pitío y Augusto, a jugar. Según la ronda para Pitío y Augusto. Pitío, ¿dónde podemos ver tu circo? Y este año estamos en el Jockey Plaza con carpa nueva, estructuras nuevas, espectáculo nuevo. Es un show cantado. Qué bonito. Así que aprovecha el fin de semana con los chicos para ver el circo. Y tu circo a gusto, ¿dónde lo podemos ver? El circo lo pueden ver todos los días a las 11. ¿Sí? Oigan, qué buen quiero. Abre cosquillas. Muy bien, vamos a jugar, ¿eh? Falta. En la espalda, como le gusta. A ver. Ahí va. Escuchen, es una pregunta larga, así que escúchenla bien, ¿eh? Ahí va. Además de Machu Picchu, ¿qué otro lugar del Perú podría ser considerado maravilla del mundo? Eso, Pitío. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, no hermosas, las líneas de Nazca. Vamos a ver, en el tablero estará. Está. Sí, está. Pero hay dos respuestas más arriba, Augusto. Creo pensativo, serio, analizando un poco nuestro país. Podría ser el río Amazonas, la amazonía. Sí. Río Amazonas, eso. No, está en el tablero el río Amazonas. Vamos a ver. Sí, está. Gracias, Pitío. No puede estar más popular. Vamos para acá. ¿Veis? Estamos bien, ¿eh? Bien, bien. Maribel, trate de concentrarte un poquito, por favor. Enfocada en el programa. Haciendo más, por más. Tú puedes, vamos. Yo digo que las tumbas del señor de Zipán. Las tumbas del señor de Zipán. A ver, está en el tablero. Vamos a ver. No está. No está. Primera de que no. Milagros. Tendría que ser Cuelap. Cuelap. A ver. Vamos a ver si está en el tablero. Está. No está. No está. Deboca de X. Fernanda. Yo creo que el Titicaca. El Titicaca. Buena, buena. Bien, bien, bien. El lado de Titicaca. Vamos a ver si está. Sí está el lado de Titicaca. Muy bien. Hay dos X, así que atentos que todavía está. No falta. La posibilidad de robarnos los puntos. ¿Qué otro puede ser? Uy. Uy. ¿De dónde queda eso? Aquí está. No, 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 no. Cuídase. Tiempo. Tercera X. Tercera X. Tercera X, turno para los espectaculares. Para robarnos los puntos y que ustedes tengan la posibilidad de ganar esta revancha. Yo creo, y todos nosotros que chan, 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 chan. Chan, chan. Ciudadela de barro más grande del mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las respuestas que nos salieron en casa? ¿Cómo vamos? ¿Ya tienen las respuestas? A ver, número cinco, señor director. Vamos a ver. El Manu. Y número cuatro. Cuatro del Manu. Número cuatro. El Cañón del Colca. Claro que sí, hermoso nuestro país. ¿Cómo va el puntaje? Tenemos los incorruptibles, cincuenta y ocho a cero. Muy bien, y ahora para todos los brothers que nos están viendo, para todos los varones de la casa. Si estás cansado de que tu máquina de afeitar no te dure nada, deja de ir a las máquinas desechables y cámbiate a Gillette Mac 3. La máquina de afeitar recargable que dura dos veces más que la desechable líder y brinda una afeitada más al ras. Disfruta la mejor afeitada y muy fácil. Solo debes comprar tu máquina recargable en tu bodega o mercado más cercano. Y cuando se acaba, la puedes recargar al toque nomás con el repuesto. Cambia la cabecita, pones otra y listo es el repuesto unitario. No esperes más y cámbiate a Gillette Mac 3. Gracias por estar en Cien Perú. Gracias. Muy bien. ¿Cómo va el puntaje nuevamente? Cincuenta y ocho a cero. Pero esto recién comienza. Llega el Mago Yabel y Maribel. La jugada. Segunda ronda para Maribel y el Mago Yabel. Jesús. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Algún truco que nos quieras así, agasajar a Maribel? Sí. Un juego de magia que se llama Un peruano dice. Ah. Nombre nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes que sacar una carta de esta baraja imaginaria. Sácala, sácala. Sí. ¿De esta baraja o de esta? De la que tú quieras. Estás viéndolas todas boca arriba, así que saca una. Ah, ya. Ahí está. Muéstrasela a todos. La carta, digo. Se directó, por favor. He tenido malas experiencias. Se directó. Puedes ponchar la carta para que la gente en su casa la vea. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahora quiero que la devuelvas boca abajo a esta baraja de cartas. Un tipo literal. Boca abajo, ¿no? Sí. Eso. Ahí va. ¿Listo? ¿La quieres barajar? Sí. ¿Ok? ¿Se le cae una por acá? Ahí está. Muy bien. Eso es. La metemos en su caja y la metemos en el bolsillo. Sí. Ahora la parte mágica se hace real. Tengo una baraja aquí donde todas las cartas deberían estar boca arriba, pero una sola boca abajo. Y como el fútbol se llama, un peruano dice, este es el momento que el peruano diga la carta. ¿Cuál es la carta que sacaste? La de la 52. Estoy nerviosa. Y la que enseñaste, por supuesto. Ah, ya. Tres de corazones. Tres de corazones. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro, no? La vista bien. Sí, sí, sí. Tres de corazones. Vamos a ver si es verdad. Tiene que estar boca abajo, ¿no? Así es. Vamos a pasar las cartas lentamente. Sí, director, por favor no se pierda este detalle, ¿eh? Ahí está. Muy lentamente. Están todas así. El programa se acaba a las 8, por si acaso. Ajá, ya está. Una sola boca abajo. Y debe ser el tres de corazones. Sería increíble que fuera el... ¡Tarán! ¡Epetacular! Oye, qué lindo. ¿Has visto, Maribel? Ajá. Ahí va la pregunta. Concéntrate, Maribel. Concéntrate, Maribel, por favor. Ok, estamos buscando las 4 respuestas más populares a lo siguiente. Por favor, Maribel. Vamos. Es una situación, ¿ah? Ya, ya, ya. Si estás seguro que tu esposa te engaña con otro, ¿en qué lugar de la casa encontrarías... Eso. Eh, antes de tiempo. ¿Encontrarías qué? Encontrarías al amante. Pero ella era hombre. En el closet. En el closet. A ver, el amante. Vamos a ver, está en el tablero. Lo que encontrarías es el verbo. Sí está. Ahí va, respuesta más arriba. En el baño. En el baño. En el baño. Debajo de la cama. Debajo de la cama. A ver, está en el tablero, debajo de la cama. Vamos a ver. Sí está. Sí. Es un lavara. Sí. Es un lavara. Es un lavara. Es un lavara. Es un lavara, ¿no? Sí. Por favor. Buena. Se hizo una. Se hizo una. Claro, claro. De repente la situación ha sido un par. Sí. Milagros. ¿En qué lugar de la casa encuentras al amante? En el baño. En el baño. Vamos a ver si está en el tablero o en el baño. Se firme. De la vida real. De la vida real. Ahí está. Bien. De la vida real. De la vida real. De la vida real. Sí está. De la vida real. ¿Ventana? Descolgándose por la ventana. Vamos a ver. Vimos película. No está. Segunda X. Atentos. Paribel. Nuevamente. Detrás de la cortina. Y se ven los bicicletas. De la cortina. Detrás de la cortina. Está el tablero. A ver. Sí. Y terminaron el tablero. Buenazo. Entonces, ¿cómo va el puntaje? 158 a. Cero. Esto no termina aquí. Lo que vamos a hacer ahorita es una pausa comercial. No me cambien. Eso es cierto. No nos dicen. No nos cambien. Ya volvemos con 100 peruanos, dicen. ¿Qué es lo que se ha ocurrido? Dime el tema del tema. Claro. Mi Pharma. Avanzamos. Eso es 100 peruanos, dicen por América. Claro que sí. Muchas gracias por vernos como todos los domingos. Programa favorito de todos ustedes, familiar, toda la gente en su casa y tratando de cifrar el tablero. La siguiente pregunta vale el doble y viene a jugar Nicolása y Milagros. Nicolása con su hijo. Nicolása con su hijo. Claro. Su hijo. Ay, gracias. Escuchen bien la siguiente pregunta. ¿Qué pretextos fue? No veas, pues, Nicolása, caramba. Ah, claro. ¿Qué pretextos fue darte una chica para que no saliera a bailar? A ver. A ver. Que me duelen los pies, que estoy cansada. Me duelen los pieses. ¡Cierto! Nicolása, hay una respuesta más arriba que si tú la das. ¿Qué pretextos fue darte una chica para que no la saques a bailar? La próxima. ¿Cómo la próxima? La próxima canción. ¿Está? No está. Gracias, Nicolása. Vamos a mirar los incorruptibles. Ya voy a buscar cinco. Vamos, vamos, vamos. Digo, no, ahí está mi novio. Ah, y le pones el parche. Claro, estoy acompañado. A ver. Está acompañado. Está en el tablero. Sí, sí, claro. Bien, bien. Acertadísima, Fernanda. Me gusta. Bien. Cuando nos los chotean, esos parches que nos ponen. ¿Cómo te han choteado? ¿Cuál puede ser? Estoy borracha. Se saca con más ganas. Claro. Estoy borracha, ya. Es un zampadaza, bueno. Está en el tablero. Vamos a ver. ¿Dónde está? Primera X. Maribel. A ver. Esta canción no me gusta. Está en el tablero. No me gusta la canción. Vamos a ver. Muy bien. Está bien. Milagros. ¿Qué puede ser? Que esta no sé bailar. ¿Tiempo? Esta no sé bailar. Esta no sé bailar. Claro. Es un ritmo específico. Claro. Esta no bailar. El caballo no me sale. A ver. Esta no sé bailar. ¿Eh? Bien. 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 Me toca a mí. No sé qué voy a poner. Fernanda. Justo ahorita voy al baño. Claro. Estamos en el programa. No, no. Ah. No sé que ahorita tenía un plan. No. 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 ¿Qué puede ser? Al toque, ¿se te va el tiempo? Tiempo. Tercera X. Tercera X. A ver, pitillo. Me tengo que ir. Muchas gracias ya. Zafaga. Fuga, zafaga. A ver. Ya me voy. Ya me voy. Vamos a ver. Sega el tablero. Me tengo que ir. Lo robamos los puntos por el doble, ¿ah? Creo que no. Sí. ¿Estará en el tablero? No. No. A ver. Sí, sí. ¡No! 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 Se robaron los puntos. Se robaron los puntos. ¿Cómo va el puntaje? 158 a... 196. Y pasan adelante. ¡Ve! Y solo falta una pregunta para que se ganen los mil soles y jugar por 5 mil adicionales. Y te cuento que Sony y la FIFA te llevan al borde de la cancheña. Oye, fan portugués. Yo soy recontra fan del fútbol. Ya no puedo más con el Mundial de Brasil, ¿ah? La Copa Mundial Brasil 2014. Solo en Wobistar compra o renueva cualquiera de nuestros modelos Sony Xperia y participa por el sorteo de dos paquetes dobles para la Copa Mundial Brasil 2014. Wobistar, compartir de la vida es más. Gracias, Wobistar. Record. Vamos, Timoteo. Vamos a hacerlo rápido. 158 a 196. Pero esta pregunta vale el triple. Viene a jugar Timoteo y Fernanda. ¡Juda! Una ronda para Fernanda y Timoteo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde está tu circo, Timoteo? En el Mall Aventura Plaza de Bellavista. Es que está en el Callao Colonial Confose. El circo se llama Timoteo. ¡Capturados en el jardín! Ahí va la pregunta vale el triple. Es decir, que el que gana esa pregunta se gana mil soles y juega por cinco mil. Espera que termine la pregunta, por favor. ¡A la más! Estamos buscando las cuatro respuestas más populares. Cuando tienes invitados y quieres que se vayan, ¿qué cosa haces? ¿Ahí estás? Fernanda, hay invitados en la casa. Digo, ah, qué sueño, ¿no? Como que empiezo a hacer como que tengo sueño. Ok. Haces, a ver, un bostezo, así como que tienes sueño. ¿Está en el tablero? Vamos a ver. ¡Ciércate! ¡Tampe, Timoteo! ¡La respuesta más arriba! Los quiere chotear. ¿Qué cosa haces? ¡De frente! ¿Ya se van? No, de frente, no, ya, chao, ya me voy, me voy a descansar. Yo voy a ir de temprano. Muy bien. A ver, de frente. Va a ser la tutumeme. Vamos a ver si está. ¿Está la? No, no, no. Pero no te hago con la respuesta más arriba. Gracias, Timoteo. Ya piensa. A gusto. Viene gente a la casa y ya quiere que se vaya. Sí. ¿Qué haces? ¿Apagas la música? Claro. Sí, claro. ¿Apagas la música? ¿Está en el tablero? No es. No, no, primera equis. Maribel, ¿cómo choteas a los invitados? Recojo las cosas y... O sea, lavo las cosas. No, recojo las cosas. Claro, ordeno, ordeno. Lavo lo que no es mi cocina. Lavo lo que no es mi cocina. Y ahí quema lo que no es mi cocina. Claro. Oye, mi vaso ya no está lavado. No te dejamos ni terminar. A ver. Lavo. ¿Qué falta? ¿Está en el tablero? ¿Estará? Sí, está. Sí, está. Está bien, claro. Milagroso. La respuesta más popular. Los invitados en la casa y queremos que se vayan. Recibo de pronto una llamada y una urgencia. Ya me tengo que ir. ¿Hacen la situación? Claro, que alguien llama. Algo ha pasado. Me quedé dormida, no llego al programa. Claro. A ver. Está en el tablero. Vamos a ver si está. No está. No está. Segunda equis. Fernanda. Fernanda. Fernanda, nuevamente. Hay invitados. Allá está el equipo. Nicolasa, piensa tú también. Te quedo con Gerlada, Nicolasa. Muy bien. Este. Digo, ¿qué tarde es? Veo la hora, ¿no? Empiezo a ver la hora. Claro. ¿Qué tarde? Sí. Algo así. La hora, la hora. Veo la hora y digo, ¿qué tarde? Sí está. Nos ganamos mil soles. Ya tienen mil, ¿ah? Ya. Se ganan mil adicionales y se juegan por cinco mil. Si no, vamos para el frente y ustedes tienen la posibilidad. A ver. ¿Será? ¿Está en el tablero? Sí, esa es. Digo, ¿qué tarde es? Sí, claro. Veo la hora. Veo la hora. Sí. Se acaban de ganar mil soles. Digo, gracias por venir. Gracias a los chifras. Éxitos en el Jockey Plaza. Jesús, ¿dónde podemos ver tus...? En mi web, llavemagia.com. Llavemagia.com. Pueden ver y ahí pueden contratarte para ver eventos y todo. Por lo que quieran. Nicolasa, lindo verte, ¿ah? En Facebook, pones ahí Ángel Calvo y ahí hay eventos, hay un montón de cosas. Despedida de soltero, todo. Sí, solteras también. Muy bien. Timoteo, un gustazo también. En el Món de Aventuras pasa, aunque sea para la movilidad, para que nos den, pues. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí, no, 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 nada. Ahora el Riqui llama al LAM para que lo digan todos. Muy bien. Bueno, vamos a jugar por cinco. ¿Con quién voy a jugar, muchachos? Con las señoritas. Con Milagros. Y Fernanda, vengan conmigo, por favor. Ya tienen dos mil soles ganados. Ya yo voy, yo voy a poner. O harían por cinco mil. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Claro, pero tú eres muy grande. ¿Tú estás feliz, bonito? Claro. Muy bien, mientras preparamos todo, ¿ganarán o ganarán cinco mil soles? No me cambies, venimos con Cien Peruanos Dicen. No te vayas. No nos cambien. No, 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 ya volvemos con Cien Peruanos Dicen. Si quieres participar en Cien Peruanos Dicen, forma tu equipo de cuatro personas y ven este lunes 22 de julio de 11 de la mañana a 1 de la tarde. En Montero Rosas 1070 Santa Beatriz. Los esperamos. Tienen dos mil soles acumulados, ganarán los cinco mil, ahora lo sabremos. Vamos, milagros, son cinco mil adicionales, tranquila, pues voy a... No, es que... Aperto que eres periodista, tantos años tienes las palabras ahí. No necesariamente. Mira, Maribel quería decir que ella quemaba el arroz y le salió la comida. La comida, exacto. Claro, quería decir que lavaba la ropa. Ropa y le da la bota. Son cinco preguntas en 20 segundos. Si una no sabe si es paso y si queda tiempo volvemos a esa. Comparamos sus respuestas con la encuesta y de ahí con la de Fernandita y si llegan los 200 puntos son cinco mil soles. Mucha suerte, a correr el tiempo una vez que termine la primera pregunta. Escucha bien, ahí va. Parte del cuerpo en el que son más comunes las pequeñas cicatrices. En los hombros, acá en el hombro. Algo que los niños odian hacer. Comer la sopa. Postres con chocolate. Helado. ¿Cuántos huevos pone una gallina al día? Más de uno. Ocho. ¿Lugares donde un auto debe bajar la velocidad? En un túnel. Muy bien, listo. Ahí está. Tenemos acá. Vamos a comparar tus respuestas con la encuesta. O sea, lo que dijeron los 100 peruanos. Ok. ¿Ok? Parte del cuerpo en el que son más comunes las pequeñas cicatrices nos dijiste? En el hombro. El hombro, ¿no? Porque tú dices por la vacuna. Por la vacuna, claro. A ver, ¿cuánta gente dijo lo mismo? Vamos a ver. Dos personas. Dos peruanos nada más. En el brazo. En el brazo. ¿Algo que los niños odian hacer? Tomar sopa. ¿No te gustaba a ti de niño tomar sopa? No. ¿Te ponía así? Horrible, hasta ahora no. Ok. Como mafala. Sí, total. Oye, ¿cuánta gente dijo lo mismo? A ver. 14 personas. 14 personas, bien. ¿Un postre con chocolate? Helado. Helado, buenazo, ¿no? A ver, helado con chocolate. Vamos a ver. Respuestas. 4. 4. 4. ¿Qué? Acá viene la pregunta complicada. ¿Cuántos huevos pone una gallina al día? No sé. Yo he dicho 8. Bien paquetados, además. Bueno, ahí serían 12. Casi 12. Claro, casi 12. Que pase la gallina. 8. Bueno, ¿cuánta gente dijo lo mismo? 9 personas. 9, bueno. 9 personas. ¿Lugares donde un auto debe bajar la velocidad? En un túnel. En un túnel. A ver, ¿cuánta gente dijo en un túnel? A ver. Sí, 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 nadie. Ningúnas gentes dijeron lo mismo. Te invito a regresar ahí con tu equipo. Muchas gracias. Y si nos ganamos los 5.000 soles, vamos a ver. Pero ahora, domingo, buenazo. ¿Sabes qué me ha provocado una Coca-Cola? Chato, pues pásame mi Coca-Cola. Entra nuestra modelo nuevamente. Ahí está. Linda la modelo. Gracias, nos quedamos sin presupuesto. Gracias. Bueno, es que buenaza la Coca-Cola. ¿Sabes por qué? Porque todos, ¿sabes qué tenemos en común con Coca-Cola? La efervescencia. Esa que nos motiva a destapar nuestra energía y a expresarnos como mejor sabemos. Así que, gente, destapen una Coca-Cola y comiencen a creer que todo es posible. Este es nuestro tiempo para hacer cosas grandes. Gracias, Coca-Cola, buenaza. Gracias, Coca-Cola. Voy a poner mi Coca-Cola acá. Hola, Fernanda, ingresa al estudio. Hola, Nicolaza. Fernanda, llega el Código del Silencio. ¿Te gustó el Código del Silencio? Ay, un bocadito. Se lo comieron entre chiqui y abuso, se lo comieron todos. Es frío y oscuro. De la NASA, increíble. Mira, faltan 171 puntos. Sí, sí. Tienes que... Es posible, es posible. Te voy a hacer las mismas preguntas. Si escuchas este sonido, me vas a otro al toca. Toque. Ya sabes cómo es la mecánica. Muchísima suerte, ¿eh? Ahí va. Parte del cuerpo en el que son más comunes las pequeñas cicatrices. En los codos. Algo que los niños odian hacer. Bañarse. Postres con chocolate. Torta de chocolate. ¿Cuántos huevos pone una gallina al día? Uno. Lugares donde un auto debe bajar la velocidad. En un colegio. Cuando pasas por un colegio. Muy bien. ¡Eso! Vamos acá, Fernanda. ¡Uy, uy, uy! Vamos a comparar. Vamos a pedir primero las respuestas de Milagro. ¿Qué? ¿Qué respondiste? No. A ver. Ok, faltan 171 puntos para llegar a los 200. En palomías. Genial. Vamos a ver cómo va. A ver, parte del cuerpo en el que son más comunes las pequeñas cicatrices. Tú nos dijiste. Codos. Codos. La respuesta más popular fue rodillas. Claro. ¿No? Pero ¿cuánta gente dijo codo? Vamos a ver. Me imaginé cayéndome así. Dos personas. Dos personas. Dos personas porque son dos codos, ¿no? Justamente. Este, algo que los niños odian hacer. Bañarse. Bañarse. Bañarse, bañarse, calama. ¿Cuánta gente dijo bañarse? A ver. 17 personas. Sin embargo, fue la segunda respuesta más a veces dicha. La más popular fue las tareas. Ah, las tareas. Claro. A ningún chico no le gusta hacer sus tareas. ¿Postres con chocolate? Nos dijiste torta. Fue la respuesta más popular. Porja. 100 puntos, ¿verdad? ¿100? ¿Cuánta gente dijo torta? 100 peruanos. Muy bien. ¿Cuánta gente dijo torta? 100. No. Habría que entrevistar a 200 para... 34 personas. 34 personas. Sí la sé. Faltan 118 puntos y dos preguntas. Hecho. ¿Cuántos huevos pone una gallina? Nos dijiste uno. Sí, no tengo idea. Claro, dijo ocho huevos, tú dijiste uno. La respuesta más popular fueron cuatro huevos. ¿Cuatro? Cuatro huevos. ¿De una sola? Y ¿cuánta gente dijo un huevo nada más? Vamos a ver. 500 personas. Está bien. La respuesta más popular fueron cuatro y dos huevos y de ahí uno. Faltan 103 puntos. ¿Qué es la 95? 103. Falta un huevo. Falta un huevo. Falta un huevo. No, eso ya pasó. Faltan 103 puntos. Nuestro fuerte es de mil en mil, creo, ¿no? Sí. Eso. Lugares donde un auto debe bajar la velocidad, nos dijiste. Cuando pasan por un colegio. Cuando pasan por un colegio, porque si no hay niños con un colegio. Claro. Si 103 peruanos respondieron zona escolar, nos ganamos 5 mil soles. Vamos, con fe, con fe. Vamos, con fe. Todo el colegio ha tenido que votar. 25. Gracias, Fernandita. Igual se ganan 2 mil soles. Se ganan 2 mil soles. Y ustedes no nos cambien. Siguen Sintonía América que viene. Cuarto poder con las últimas de la semana. Gracias por venir, muchachos. Un éxito. Vayan al circo de Timoteo, al circo de Pitillo. Sigan todos los programas periodísticos de América Televisión. Y nada, eso fue todo. Gracias por vernos. Chao. Eso fue. Lo vamos a decir, señores. La próxima semana volvemos. De todas maneras. Chao. Eso, Timoteo. Eso, eso. Eso, eso. Eso. Eso, eso, eso. América Televisión.